Bien, vamos a continuar nuestro Noticias 24, Cátedra de la Memoria 2013 a 40 años del golpe es el nombre del seminario en el que nuestra invitada va a participar con una conferencia Luchas políticas y conmemoraciones históricas, un tema bastante relevante por estos días acá en nuestro país Saludamos a Catherine Hyde, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, bienvenida Muchas gracias, gracias Y bueno, también estábamos comentando un libro hace poco publicado, Política y Arte de la Conmemoración Acá salen memoriales en América Latina y España Evidentemente Chile no es el único país que ha pasado por periodos traumáticos por periodos duros de su historia reciente Quisiera saber en primer lugar, bajo su punto de vista ¿Qué tiene de particular la crisis chilena frente a otros quiebres institucionales? Bueno, es una buena pregunta Yo diría, bueno, las memorias son como, forma parte fundamental de quienes somos Las memorias no definen como individuos y como sociedades, ¿no? Y yo diría que estos 40 años es un momento para explorar unas memorias difíciles, dolorosas, visión, mucha trauma Explorarlos, tener conversaciones y definirnos o definir el pasado en relación al presente ¿Qué pasó? ¿Cómo deberíamos pensarlo? ¿Y qué significa la memoria para el presente? Porque yo diría que, como usted decía, en todo el mundo tenemos memorias políticas muy difíciles Y también son memorias que no desaparecen Que son necesarias explorar Y todas las sociedades luchan en cómo explorarlos Es difícil, pero tenemos que crear procesos, ambientes políticos, sociales Para poder hablar de memorias difíciles O sea, yo vengo de un país, en los Estados Unidos, donde nosotros tenemos como una amnesia ¿No? A muchas memorias violentas Y yo creo que eso nos cuesta Que no hemos podido realmente dialogar sobre muchas cosas violentas, profundas en nuestro pasado La esclavitud, por ejemplo Y seguimos con el problema fundamental, esta evidencia del racismo O nuestras violencias hacia afuera Y nuestras conexiones con violencias como lo que pasó aquí en Chile Perdón, que es cierto lo que usted está diciendo Con respecto a esta suerte de amnesia en Estados Unidos Sí Basta recordar que ayer, o sea, muy poco tiempo Negros y blancos tenían realidades completamente distintas Y fue hace muy poco Hace muy poco, sí Y hace recién, hace como dos semanas O la semana pasada celebramos el 50 aniversario de la marcha en Washington Del famoso discurso de Martin Luther King Yo tengo un sueño Y fue una conmemoración muy importante Con nuestro presidente Obama también Y mucha gente participando Pero no profundizamos exactamente Pero no profundizamos exactamente qué significa O sea, una conmemoración puede ser bastante también superficial Porque es muy difícil Porque, como digo, el racismo sigue siendo Aunque sí hemos avanzado algo Pero el racismo sigue siendo un problema estructural muy grande en los Estados Unidos En la teoría, ¿verdad? Porque en la práctica las cosas pueden ser diferentes Pero en la teoría ¿Cuándo finaliza un periodo? ¿Cuándo termina un periodo? ¿O hay ciertas características que lo determinan? Yo diría que eso depende mucho del ente de uno Vimos el debate sobre el Museo de la Memoria aquí en Chile ¿Cuándo debería empezar? ¿Cuándo debería terminar? Y hay decisiones por todos lados sobre estas marcas de memoria Y cambian Depende mucho Yo creo que los políticos se han dado cuenta De que estas memorias traumáticas, violentas No desaparecen Entonces los políticos tienen que tener una política de memoria Que es súper importante para ellos mismos Enfrentar o tomar la ofensiva en el diálogo Sobre la memoria Pero les cuesta también Usted habla de memoria y al mismo tiempo habla de otra realidad Como por ejemplo la de Estados Unidos Donde plantea una suerte de amnesia Se heredan estas memorias Y al mismo tiempo hago la comparación En un país en Estados Unidos Donde hay mucha migración interna y también externa Donde hay una confluencia de distintas nacionalidades muy fuertes Esta suerte de herencia Se olvida más rápido Y por eso la amnesia ya Y la memoria después de 40 años están fuertes acá Es una teoría interesante Yo creo que tiene mucho que ver con el poder Y quienes dominan los cuentos, las memorias Y quienes no Y cuando hay espacios Yo creo que por una lucha cotidiana Por parte de minorías De distintos grupos culturales, sociales o políticos Que por fin pueden sacar la voz Pueden ser visibles Y eso depende de muchas cosas La conmemoración aquí representa Siempre los aniversarios invitan la posibilidad Y mi libro sobre memoriales También yo diría que los memoriales Invitan conversaciones también Que son muy importantes Por ejemplo en la portada del libro Es el memorial de Paine Aquí afuera de Santiago Que realmente es un proyecto intergeneracional Que donde realmente fueron los nietos De los desaparecidos y ejecutados Que promocionaron mucho el memorial Y crearon un memorial muy bonito Donde reconocen a los 70 que murieron en Paine Creando mosaicos Muy particulares De familias Tractores, sandías Y el proceso de crear el memorial Fue muy importante Porque las abuelas Podrían contar Quienes fueron sus abuelos Porque los nietos ni conocían Querían entender Quienes eran Entonces Memoriales invitan Conversaciones entre familias Y también Dentro de comunidades Yo veo que tras los años Desde el comienzo del memorial de Paine Han habido Como un abrimiento Como se dice Una apertura Una apertura En Paine Con más y más gente Llegando al memorial Finalmente Usted como extranjera ¿Qué opina de lo que está pasando hoy día Acá a 40 años del golpe Donde diferentes instituciones Actores relevantes Han decidido por ejemplo Realizar gestos Y pedir perdón Sí No, muy importante O sea Yo he estado viniendo aquí a Chile Por 30 años Desde el bachillerato Y he visto un cambio total Con respecto a eso Que es muy importante Que la sociedad Y el Estado Crea los espacios Para que eso pueda pasar Y claro que eso crea conflicto Tensión Pero la atención También puede ser muy importante En una democracia Yo creo que Esos debates Son muy importantes Para una democracia saludable Entonces sí Es importante Que la gente Pedir perdón Ayuda mucho A abrir un diálogo Entre gente Que a lo mejor No han podido hablar Por supuesto que sí Y eso es importante En una sociedad Catherine Hyde Muchísimas gracias Por venir Y felicitaciones Por su español Excelente Bueno, muchas gracias Estaba preocupada Porque no le fuéramos a entender Habla mejor que nosotros No, gracias a ustedes Gracias por venir Ya Gracias a ustedes O